Bueno, esta es la penúltima clase práctica. Estamos siguiendo la parte teórica que acaban de ver, supongo, en Cinemática Relativista. Lo que vamos a hacer es un par de problemas. Uno es el problema de aberración de la luz y de corrimiento de Doppler. Y otro es un problema con los diagramas de Minkowski, que va a hacer Leandro. Bueno, básicamente vamos a hacer un mini repaso. Pero muy puntual. Básicamente hay dos postulados en la relatividad. Bueno, una vez que las leyes de la naturaleza o de la física, es decir, que poseen la misma forma, o son las mismas, en todos los sistemas inerciales. Nosotros conocemos los sistemas inerciales donde está válida la ejecución de Newton, la ley de la mecánica. Pero ahora se extiende en principio a todo. Este es un tema viejo, es un tema que se llama Galileano. Esto, por ejemplo, fue introducido, de hecho, por Galileano. Cuando las leyes de la naturaleza eran básicamente la mecánica. Pero bueno, ahora se extiende a todas las leyes de la naturaleza. O de la física. Y la otra es, que de alguna manera se puede incluir en esta, eventualmente, que es la velocidad de la luz. es la misma. En todos los sistemas inerciales. En el libro de Landau, que es una forma muy compacta, de hecho, en la teórica creo que sigue un poco el libro de Landau, lo que habla, en un lugar de la velocidad de la luz, se habla de la velocidad de interacciones. Velocidad de las interacciones. Y como tal, interacciones, como tal, digamos, es como una ley de la naturaleza, así que es como una sola. Pero bueno, velocidad de interacciones es finita. Finita. Y va a adoptar ese valor. C. Y vamos a llamar C a la velocidad de la luz. Bueno. Estos son los dos postulados que surgen. Y básicamente, lo que hay que revisar ya inmediatamente es algo que no va a funcionar para este postulado, que es las transformaciones y tradicionales son las transformaciones de Galileo. Hasta ahora, las que estamos usando son las transformaciones de Galileo, que, digamos, si no tiene un sistema y otro sistema, y este se mueve con una velocidad b. La transformación de Galileo dice que x es igual a x' x' vamos a hacer así, x' es igual a x menos b por t. Y que el implícito que t' es igual a t. El tema es que estas transformaciones tienen que ser inmediatamente de modo verificadas. Cambiadas. ¿Por qué estas llevan a la ley de adición de velocidades? Cidades de Galileo. O Galileano. ¿Cuál es? De la velocidad de un cuerpo que se mueve con una velocidad u respecto a este sistema, de un sistema s. que se mueve con una velocidad b respecto a este. Se cumplen estas dos relaciones, son las coordenadas de una partícula x que está en x a un digamos, en la posición x al tiempo t, se relacionan con la posición x' al tiempo t' de esta manera. Y las velocidades de Galileo cumplen esta situación, que es la ley de composición de velocidades de Galileo con eso. Podemos escribirla de esta manera. U es U' menos B. Que sale de dividir esto sobre T'. O sea, dividimos esto, esto todo lo dividimos, nos queda U' U' igual a U' menos B. Dividimos estos dos y nos concluimos que esto es así. Pero esto está en contradicción con que la luz es la misma en todos los sistemas inerciales. o sea que si uno se acerca a la fuente luminosa o se aleja de la fuente luminosa, la velocidad tiene que disminuir. En vez de ser C, debe ser C-B. Y eso no pasa. Entonces hay que cambiar. El tema que al cambiar esto involucra cambiar, digamos, tomar mucho cuidado en todo caso o dejar muchos preconceptos del espacio y del tiempo y ese análisis lo hizo Einstein en 1905. Entonces en 1905 aparece la teoría de la realidad. que hizo todo ese trabajo. Bien. Profe, una pregunta. Sí, sí, una pregunta. Viste, bueno, vos ahí cuando empezaste pusiste relatividad y pusiste esos dos postulados y te quería preguntar si por alguna razón hacemos la distinción de sistemas inerciales sin incluir a los no inerciales. O sea, por ejemplo, la velocidad de la luz en un no inercial sigue siendo la misma, ¿no? Sí, pero con sistemas no inerciales es la teoría de la realidad en general. Es la que va a incluir a la gravedad. o sea, ahí el tiempo digamos, están, digamos, no, el sistema inercial es el sistema más sencillo que tenemos. Claro, claro. Tal vez así que desde 1905 y la otra tenía 10 años después de mucho trabajo. Claro, perfecto. Estaban los elementos que él sabía qué es lo que iba a hacer. Tenía el programa, pero la matemática se le complicaba bastante, necesitó estudiar con unos amigos que lo ayudaron bastante en el tema de matemática y recién en 1915 se termina. Claro. Ok, gracias. Hasta acá eso no vamos a cambiar. Las leyes van a ser de una forma en sistemas inerciales. ¿Sí? Por ahora. Y la idea es esa, que sea válida en todos los sistemas, un poco lo que vos estás sugiriendo. Lo ideal sería que todos los sistemas son buenos para describir la naturaleza. Y va a ser eso. Ese es el programa de la realidad en general. Así que por ahora nos mantenemos en esta situación. ¿Sí? Por eso se llama la realidad especial. Perdón. Especial. Son ergasos especiales del sistema inercial. Esto termina en 1915 con la teoría relativa general. Que lo que hace es incluir la gravedad. y no hay sistemas privilegiados. Todos los sistemas son buenos para describir la ley y la naturaleza. Bien. Ahora quería hacer un, digamos, una relación muy de arriba. No voy a hacer mucho porque a veces acaban de leer. pero sí lo que voy a recordar es que vamos a trabajar con de alguna manera vamos a trabajar con con la variable ct para le multiplicamos por c para que sea de las mismas unidades que la posición y x por ejemplo. Acá vamos a hacer el caso de que esto va en la dirección x que es lo más sencillo que hay. O sea, la velocidad va en una cierta dirección coordenada. O sea, elegimos el eje x paralelo a b. Entonces, en ese caso vamos a definir una variable que se llama intervalo es esta. Vamos a llamar el intervalo va a ser desde el origen 0,0 a estos dos. O sea, entre estos dos el origen y el tiempo 0 y la posición x y el tiempo t existe o se define una cosa que se llama intervalo. No es otra cosa que c cuadrado t cuadrado. Esto puede cambiar en un autor o en otro. creo que un minuti lo hace igual acá, ¿no? Evidentemente puede cambiar porque esta magnitud no necesariamente es positiva. Se describe desde ese cuadrado pero no es positiva. Es una forma de describirlo. Ahora, van a ver que las transformaciones que vamos a buscar son las que preservan esto. ¿Y por qué las preservan? Justamente porque si el intervalo es este ¿La dimensión? Sí. Una pregunta, ¿por qué es que se define el intervalo con c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado? O sea, ¿por qué el menos? Ahora voy. Vamos a voy a hacer eso. ¿Por qué se hace el menos? Ahí está. El menos se hace por esto. Si un rayo se propaga luminoso va del origen a a x en el tiempo t ¿Cuánto vale esta magnitud? Si un rayo luminoso va del origen el rayo luminoso se mueve con una velocidad c por lo que acabamos de decir ¿no es cierto? Entonces si se mueve con una velocidad x igual a cp entonces el intervalo es cero. ¿Por qué se define con menos? Porque quiero el intervalo vale cero acá. Pero vale cero también en todos los sistemas inerciables. El mismo evento que es salida de un rayo en el origen llegada al punto x al tiempo t en un intervalo de un sistema que se mueve va a ser el mismo o sea que es c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado es igual a c cuadrado t prima cuadrado menos x prima cuadrado. Esto para este evento particular rojo importante esto vale para eso y vale cero ¿sí? O sea esta cosa representa la propagación de un as de luz es como los experimentos que hacían en física uno ustedes usaban como el as de luz se movía siempre a velocidad c en cualquier sistema usaban varios experimentos pensados para tratar de derivar las situaciones de transformación de un sistema a otro bueno lo que estamos planteando que es este caso en particular obedece a esta ecuación bueno cuando no es el caso general ahora vamos a hacer así es útil todas las preguntas son muy importantes fija caso general caso general el delta de ese cuadrado no va a ser cero pero se propone que sea una constante alfa que depende eventualmente de la velocidad de traslación digamos del sistema por el intervalo de ese punto por qué decimos esto porque si delta de ese prima es cero delta de ese es cero automáticamente y corresponde a la propagación de rayos de dos entonces es importante hacer esto porque tenemos un valor que sabemos que es para el caso particular de la luz sabemos que va a decir entonces acá proponemos esto ustedes han visto en la teórica espero que lo hayan visto que en este caso podemos plantear que a esta le vamos a llamar la velocidad uno que es la velocidad que se mueve ese prima con respecto a ese ahora podemos plantear también que delta de ese prima cuadrado es igual a alfa una velocidad de dos que se mueve ese segunda ese segunda con respecto a ese prima entonces esto va a quedar la cima fíjense cuidado con esto este ese no es el mismo que este ese sin embargo este es el nombre que se le llama a esto o sea este ese no es el mismo digamos casualmente tiene el mismo nombre parece ser este es un delta es un intervalo este es un sistema sistema prima entonces acá estamos planteando esta situación la proporcionalidad surge naturalmente porque si uno anula anula el otro entonces es lógico si yo quiero estudiar una relación entonces bueno va a ser proporcional tendría que depender la velocidad pero por argumento de isotropía del espacio y como en general del espacio tiempo y como en general del espacio tiempo lo que vamos a proponer que esto no depende ni de la dirección sino solamente depende del módulo entonces de la velocidad acá ese prima se mueve con b1 respecto a ese ese segunda se mueve con b2 con respecto a ese no, la funcionalidad va a ser la misma pero y ahora vamos a hacer por otro lado esta de ese segunda va a ser alfa a ver si estoy correcto acá b2 b1 2 con respecto a ese prima bueno a ver si es correcto esto a ver si es esto siempre está ese claro claro perdón este es ese segunda este es ese prima y ahora digo este segunda lo voy a referir al s es el original entonces va a tener que ser una velocidad relativa respecto a s va a ser una velocidad de 1 2 simplemente plantear la misma relación en tres sistemas pero un tercero que es volver a la relación original bueno el tema es así esto está correcto esto también está bien pero acá esto implica que esto es alfa b1 alfa b2 delta de ese cuadrado entonces este alfa que depende de la velocidad relativa es el producto de estos dos pero este depende de b1 de b2 y este depende de b1 b2 y del ángulo entre 1 y 2 entonces definitivamente alfa debe ser constante para que se cumpla esta ecuación ahora si alfa es constante que la k alfa alfa cuadrado como es la misma relación alfa cuadrado esto implica que alfa es 1 eso es un argumento muy muy interesante al estilo lambda que yo creo que han usado en la pérdica de ustedes entonces lo concreto es si bien decimos que esto para un caso de un rayo luminoso se cumple esta relación cuando vale cero ahora estamos diciendo que en general para cualquier situación debido a este argumento que digamos que alfa vale 1 entonces decimos que el intervalo el intervalo la longitud del intervalo se preserva es el mismo en todos o sea eso es invariante y entonces nuestro problema se simplifica porque ahora si podemos plantear cosas que hagan que estas esto sea igual a esto porque el argumento de esto que hemos usado nos permite decir que esto vale 100 o sea hay un las nuevas transformaciones preservan esta magnitud y ahora si ustedes lo miran fuerte esto no es algo muy desconocido a lo que nosotros hemos usado por ejemplo si esto fuera en vez de menos como alguien sugirió sea un más esto sería como el módulo cuadrado en un cierto espacio xct ¿no? un módulo cuadrado y sería una rotación ahora el hecho que ahí aparece ese menos lo podemos o poner en un imaginario como hizo en la clase de Minotti o si no pensar en una relación que cumple esta ecuación ¿cuál es? una relación que se cumple que es esta ecuación seno hiperbólico de si al cuadrado menos seno hiperbólico de si al cuadrado es igual a 1 vamos a usar propiedad del mismo modo que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita valía 1 ahora cuando hay resta lo que es la función hiperbólica que tiene que ver con el coseno de un imaginario de un tita imaginario pero en este caso lo vamos a llamar de esta manera propiedad o sea pensamos nos alerta esto entonces con lo cual voy a plantear esta relación que yo quiero escribir que es x' ya ya lo voy a plantear para x porque es la forma que tengo derivado sino de si hiperbólico de si x más seno hiperbólico de si ct acuérdense que multiplico por c porque quiero que sean de las mismas unidades o sea es un espacio mojero espacio tiempo de las mismas unidades seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de si por ct es como si fuera una rotación pero en un hiperbólica no una rotación de cosenos y senos sino una cosa hiperbólica bueno no es muy difícil darse cuenta que x cuadrado menos c cuadrado de t o mejor dicho esto lo voy a borrar esto lo tienen ustedes en la nota o en el apunte de pero bueno acá c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado cuánto vale simplemente re esto es perdón x prima 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 es la relación que va a haber entre x lo que yo quiero que se cumpla esta ecuación general entonces lo que hago es esto este cuadrado menos este cuadrado fíjense si lo hacemos en forma prolija lo que va a quedar x prima cuadrado por c hiperbólico cuadrado de de la función si menos coseno hiperbólico de si 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 y la parte en 7 prima el cuadrado de prima cuadrado por va a ser coseno hiperbólico perdón Vladimir no llego a ver bien pero sería coseno por x más seno por ct y abajo seno por x más coseno por ct hiperbólico sí hiperbólico sí exactamente discúcame pero me quedé medio así entrampado acá quiero terminar de acá porque no quiero avanzar mucho más o sea hacerlo todo otra vez no si hacen la resta de los cuadrados de este cuadrado quedan la resta de los cuadrados de acá el segundo multiplicó coseno cuadrado y otro coseno cuadrado restado y el otro va a ser la resta del coseno cuadrado menos seno cuadrado y ahora sí y el producto doble sí se va a cancelar doble producto sí se cancela doble producto doble producto se cancela ¿sí? doble producto doble producto se cancela es solamente la resta de los cuadrados multiplicado por sus coeficientes bueno dígame entonces ¿cuánto vale esto? este es uno porque es la propiedad que yo les había alertado esta propiedad los senos hiperbólicos tienen esa propiedad y el seno hiperbólico sería menos uno esta resta sería menos uno con lo cual esto me queda ¿cuánto? esto es igual a c cuadrado t prima cuadrado menos x prima cuadrado preserva el intervalo esa transformación preserva el intervalo ahora está en función de una variedad parámetros sí que lo tenemos que encontrar bueno para encontrar ese parámetro lo que voy a hacer es borrar acá y después voy a empezar en otro en otro entonces lo que vamos a ver es por ejemplo el origen x prima igual a cero ¿cómo se transforma? x prima igual a mejor dicho si x prima vale cero ¿cuánto vale x? x prima igual a cero ¿cuánto vale x? x es igual a cosi por x prima que vale cero o sea x prima igual a cero quiero ver cómo transforma el punto de x prima igual a cero y queda algo así esto vale cero y me queda c en hiperbólico de si por ct y el ct en la segunda ecuación con x prima igual a cero me queda cosi hiperbólico de si por ct primero ¿vale? bien entonces ahora lo que hacemos es dividir agarramos y dividimos uno sobre el otro me queda x sobre ct x sobre t es b x sobre ct es b sobre c es igual a tangente hiperbólica de c acá hay un tema no sé si no hay un signo pero bueno o sea que la tangente hiperbólica de si es b sobre c con lo cual ahora sí voy a borrar bastante para ver que entre un poquito más las cosas nuevas ¿sí? de acá esto voy a borrar acá la transformación de la ley es esa particular que estamos haciendo y lo que me va a ayudar es lo que ustedes conocen que son las ecuaciones de transformación de transformación de Lorentz en este caso particular y que dice que x bueno para x vamos a escribirlo de una manera y de la otra ¿sí? va a ser a o cuidado si nosotros tenemos que la tangente hiperbólica de si era b sobre c hay una relación que dice que 1 menos tangente hiperbólica de si al cuadrado es 1 sobre coseno hiperbólico de si al cuadrado entonces de acá sacamos el coseno hiperbólico de si vale coseno hiperbólico de si ¿cuánto vale? b 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado voy a empezar a usar una notación especial que se llama gama de b donde beta es b sobre c y el c hiperbólico de si vale beta sobre la raíz o sea la raíz sobre c raíz de 1 menos beta cuadrado es igual a gama beta y el gama es justamente esto esta definición ¿no? entonces haciendo eso ¿qué es lo que le queda? x es igual a sería coseno de si sería gama gama el seno hiperbólico de si también tiene el gama así que voy a factorizar el gama de las partes y me va a quedar x prima más beta ct y el ct va a ser igual a gama por beta x prima más ct bien donde esta gama es esto es muy importante el gama gama db voy a ponerlo así o gama si el gama solamente es gama de transformación de la velocidad mejor dicho gama que depende de la velocidad de de desplazamiento de un sistema con respecto al otro es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado donde beta es b sobre c una cosa importante de la transformación esta es que si c tiende a infinito o si ustedes tienen c mucho más más grande que b que b entonces se anula x gama tiende a 1 o sea beta tiende a 0 gama tiende a 1 y x igual a x más acá va a ser b por t y t va a ser igual a t t este es t es galileo o sea si la velocidad de la luz fuera infinita nos quedaría con con la transformación de galileo o sea sería correcto de hecho lo que pasa normalmente para muchos efectos la velocidad de la luz es muy grande así que básicamente por eso no nos dimos cuenta no se dieron cuenta en mucho tiempo este de que había estas correcciones este tipo de correcciones bien entonces vamos a hacer esto ahora lo que voy a hacer ahora es voy a tratar de escribir esto de una forma más general y y vamos a ver si hacemos un problema con el tema de adición de velocidades y el mismo problema vamos a hacer digamos de otra manera para verificar y con eso terminamos entonces normalmente esta ecuación se escribe de esta otra manera digamos en física uno lo he enveriguado de esta manera prima acá prima acá pero eso es decir que voy digamos el sistema S'B a S con la velocidad menos B ¿no? en este caso tiene que valer las mismas ecuaciones lo único que cambia esto con la terapia prima pero ahora cambia el signo de beta o sea beta es si beta es B sobre C acá tiene que ser menos B así que es menos beta y esta es la ecuación de este tipo o sea vamos de un lado al otro simplemente por cambiar el signo de B inversa implica cambiar B por menos B esa es una propiedad destacable y es importante que sea así porque los sistemas inerciales son todas igualmente valios no hay una relación especial de S' con S sino de S' también la misma relación digamos bien entonces ahora lo que voy a hacer es un simple esto creo que esta parte se ve infinito de Galileo lo hemos visto ¿no? sí, sí entonces digamos ahora lo que quiero hacer es esto es pasar a tres dimensiones o sea de una velocidad que era escrita como B por X común XX' a una B general para eso lo único que antes había escrito esto así lo que nosotros habíamos tratado en intervalo va a tener que ser así más general y eso va a ser ya ahora digamos para ser más correcto tendríamos que plantearlo así delta R y delta T al cuadrado delta delta X delta DI delta Z bueno si se mueve la velocidad X el sistema S' esto hemos dicho que no hemos hemos supuesto que que vale cero en ambos sistemas o sea la perpendicular no cambia habría que complementar estas ecuaciones con esta X' Z' y complementarla con estas dos ecuaciones más Y' igual a Y Z' igual a Z son cuatro ecuaciones en la perpendicular no cambia y ahora vamos a pasar de una velocidad general de X mejor dicho B en la dirección X a una más general posible y ahí está la clave lo que está escrito acá es beta C va a ser B paralelo bueno beta va a ser reemplazado por B paralelo ¿si? entonces Y' X' es igual a R paralelo ¿paralelo a quién? te lo habíamos dicho el X' lo puedo elegir de modo que sea paralelo a la velocidad B en ese caso si X' es paralelo a la velocidad B el primer lo podemos escribir de esta manera que sería R paralelo que no es otra cosa que R punto B no R paralelo obviamente que paralelo lo hacemos por esta r paralelo que es esto de X' es igual a gamma por este es R paralelo prima por R paralelo menos B paralelo que es esto podemos hacer así el B paralelo es bueno obviamente que B paralelo es B o sea la velocidad paralela a B es el mismo B entonces va a ser un B vector punto punto T Pablo Ademir te hago una consulta si si por qué ahora el beta es velocidad si antes lo estábamos usando como la razón entre no todo sobre si 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 acá acá hay un problema si yo no sé si mantener B bueno después voy a recuperar beta porque tengo todo escrito en términos de B así que voy a poner C Ct o sea va a ser ah el beta es B sobre C perdón beta vamos a hacer la componente paralela y no es otra cosa que B sobre C no si se mantiene eso sobre C se mantiene acá lo único que lo reemplazamos es beta es B sobre C es paralelo B Ct faltaría un no sería C cuadrado por T eh hiciste B que beta sea igual a B sobre C que sea la misma igualdad se diría C cuadrado ¿no? multiplica si divides por C en X en la parte de X es menos B sobre C C se cancela no esto está bien estoy trabajando con este concepto esto está bien beta es B sobre C lo estoy reemplazando por C T las unidades son correctas acá ¿sí? gamba es adimensional C con C se va lo mantengo así para ver que las variables son C simple ¿sí? la otra va a ser el tiempo por ejemplo el tiempo el tiempo el problema es que yo lo tengo es 7 prima 7 prima igual a sería algo parecido sería gama que es un escalar menos beta que es B sobre C de X de X no X ahora si X es R paralelo ¿sí? R paralelo que no es otra cosa R paralelo sí lo podemos hacer así es R punto B sobre B lo podemos hacer así o bueno reemplazarlo como R paralelo si no lo tendríamos que reemplazar acá también R punto B R punto B bueno R paralelo es R punto B sobre B acá es simplemente eso este es lo más sencillo más C por T esto está correcto esto lo único que hace es estos dos lo generaliza porque yo les había dicho que el X era simplemente tenía esa propiedad que era el paralelo a B entonces ahora estamos franqueando la situación que es la componente paralela a B paralela a B paralelo a B y entonces I' y Z' ¿qué son? componentes perpendiculares a B ya voy escribiendo esto porque lo necesitaremos eventualmente como si fuera bien esto por un lado está bien me falta ahora que es la componente R perpendicular nada más y bueno la componente perpendicular no es otra cosa que bien o sea R perpendicular va a ser igual a R perpendicular o sea I' igual a I Z' igual a Z es R perpendicular a los componentes todas las partes perpendiculares es la misma la parte perpendicular es la misma y me queda esto de alguna manera esto serían las nuevas ecuaciones de transformación y para hacerlo un poquito para en vez de hablar solamente de R perpendicular y R paralela podría sumarlo a estos dos y ahí me quedaría una ecuación y si no me equivoco voy a hacer esta de alguna manera es la parte espacial como es para poner todos estos dos en una sola sumo estas dos ecuaciones sumo estas dos y me queda R' es igual a R perpendicular perdón R perpendicular acá sumo más R perpendicular menos R paralelo menos R paralelo entonces R paralelo más R perpendicular es R pero al restarlo me va a quedar 1 gama menos 1 lo que sumé me resto y me queda gama menos 1 de R paralelo y después sí menos gama T por beta porque me va a quedar gama C con C si cancelo acá ahora sí lo voy a escribir para simplemente la relación menos gama T por beta que es B sobre C desde acá y acá lo que yo podría hacer es esto digamos es decir este R paralelo lo voy a poner así R.B sobre B perdón este es R.B no está mal este es R.B sobre B por B sobre B o sea que este es R.B sobre B por B sobre B es B cuadrado y aquí está recuerda este es R.B es la componente pero me falta multiplicar el versor R.B sobre B si por esto o sea que sería algo así si B fuera solamente la dirección estaría todo bien y si no es la dirección es un múltiplo de dirección no importa porque el cuadrado de B se va a cancelar con este y queda solamente la dirección bueno esta es la transformación de Lorentz más que en tres dimensiones es como que me tengo que acordar de dos que están acá esta en realidad es mucho más interesante acordarse de esto pero a veces es útil esto sobre todo en casos que es más general la velocidad puede ser más general de hecho es un caso importante la velocidad no es solamente a lo largo del eje entonces quería probar que es esto bueno ya tenemos ahí bien en la transformación de Lorentz de ese estilo ¿no? sí gladi una pregunta el el último paréntesis del del beta encierra hasta el gama de su paréntesis no sé qué es acá no hay nada no hay nada sí perdón esa beta es una B corta el gama lo hemos multiplicado acá lo hemos desarrollado así que queda así este no queda así sí gama Tv este está además y esa última beta es una B corta ¿no? ¿cuál? la última beta es una B corta ¿no? en realidad claro 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 porque el C se ha cancelado sí este C se canceló es B corta más no es B corta es la B bueno V mayúscula bien esto entonces la pregunta es esta esto voy a usarlo para el problema 2 pero lo voy a hacer el problema 2 de dos puntos de vista ¿sí? uno es considerando el tema de cuadrivectores y otro es considerando adición de velocidades ya que estoy acá transformación de velocidades voy a continuar con esto o sea voy a hacer acá voy a hablar de las transformaciones de velocidades no de transformaciones de velocidades no voy a hablar de digamos de cuadrivectores y ahora voy a dejar esto porque sí no voy a dejar esto porque hay no sé si llegué a ver ¿de dónde salió el gamma menos uno? el menos uno ok sí sí perdón lo hice un poco en medio rapidito es así yo voy a sumar estos dos ¿sí? sí esto queda claro esta suma es r prima completo paralelo más perpendicular es r prima completo acá r perpendicular está solo acá entonces voy a sumar acá r paralelo menos r paralelo o sea voy a sumar un cero a esto ¿sí? r perpendicular más r paralelo es r completo y entonces el el me va a quedar r paralelo que sería todo esto por gamma que está acá menos el uno que está acá factorizo el r paralelo de ambos dos me queda gamma menos uno no sé si queda claro ok ah no está bien está bien no sabía que había hecho no fue medio medio barboleo pero es así sumo y resto para que sumado esto con esto me dé r y al restar va a quedar gamma menos uno de r paralelo y r paralelo esto de tichoca ok gracias ok ahora iba a hablar de esto de cual vector el primer codirector que vamos a ver es este no x y z que entonces significa que x cero es esto esto significa que esto es x cero que este es x uno que este es x dos que este es x tres el índice mu va a ser de cero uno dos y tres el cero es el temporal z y el x y z son como si fueran los tres componentes espaciales x uno x dos y x tres se llama así pero corresponde x y z entonces un valle vector su parte temporal obedece a esta ecuación porque esta es la parte temporal la transformación de la parte temporal sería esta y la parte espacial como vector completo es esta es otra forma de verlo si no habría que escribir lo mismo todas las componentes que están acá con esta anotación si ustedes quieren ¿sí? bien entonces voy a hablar de los escalares este es un cuadri vector acuérdense esto va a estar va a ser en espacio ct r esto va a jugar un rol como si fueran los vectores en el caso de Galileano los vectores entonces ahora voy a hablar de alguna magnitud que sea escalar el cuadri vector este transforma como como transformaciones de Lorenz este transforma como Lorenz transforma 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 con transformaciones de Lorenz y el escalar es invariante el escalar que es invariante es este justamente acuérdense que el intervalo no es otra cosa que como si vieron una sumatoria cuando vamos a usar índice índice respectivo si se repite un índice y sobre todo si uno está arriba y otro abajo es una sumatoria es una sumatoria los delta de x0 por delta de x0 acá voy a escribir arriba voy a escribir el abajo para escribir esto como un producto escalar de esta manera sencilla yo tengo que introducir el signo menos entonces bajar este índice va a ser el que me voy a introducir el menos solamente en la parte espacial o bien en la parte espacial donde cambia el signo no es cierto x0 va a ser x0 y x subí va a ser menos x subí de esta manera esto no es otra cosa que el intervalo esto no es otra cosa delta de ct cuadrado menos delta de módulo de r cuadrado delta de delta de r módulo cuadrado entonces es como que introducimos una especie de producto escalar y este en particular sabemos que es invariante o sea en todos los sistemas inerciales esto es el mismo valor juega el rol del escalar del escalar en el caso de rotaciones blady una pregunta no entiendo muy bien la notación del intervalo o sea ese mu abajo viste que pones delta x mu a 1 claro como que para generar este producto lo voy a hacer de la forma más sencilla posible no quiero complicar las cosas pero la forma más sencilla posible si se repite esto lo vamos a sumar es una suma ¿está bien? y entonces defino el índice abajo como para la parte temporal no cambia el índice abajo y arriba es el mismo para la parte espacial cambia de signo de esta manera cuando sumo esto acá me va a dar exactamente lo que está acá es la forma de meter esa esto se llama que tiene una métrica especial que es 1 menos 1 menos 1 menos 1 es como decir es que una métrica especial que es esa y le da este valor el intervalo o sea yo quiero un índice conocido y la forma de escribir esto es una forma de escribir simplemente un índice arriba que se llama vectores contravariantes tienen signos positivos son el viejo nuestro vector r y el ct y el covariante que siempre tiene abajo el índice ct y menos r de alguna manera entonces de esta manera respetas esto entonces es simplemente una notación por ahora es una notación después pueden trabajar un poquito más pero no quiero introducir nada más raro simplemente esto porque lo voy a necesitar nada más no es por otra cosa entonces gracias ok y ahora van a ver que otra cosa va a ser importante digamos no lo vamos a hacer ahora pero cualquier vector contraído con otro vector cuadril vector contraído con otro cuadril vector o sea con suma con otro cuadril vector arriba y abajo o sea que tiene esta misma estructura pero con este no necesariamente tiene que ver con este esto es invariante también si y de otra forma como o sea o sea vamos a extender vamos a hablar de qué es el primer cuadril vector igual que posición en el primer vector el primer cuadril vector es este pero si hay otros otras no llamamos termos sino otros grupos de cuatro que cumplen con esta relación que es el grupo de cuatro transforma como vector cuadril vector entonces se dice que i de u i de u es un cuadril vector así como un vector se juega en 3D digamos un vector es aquel que transforma como digamos como transforma las coordenadas ante rotaciones acá un cuadril vector es como el que transforma ante boost o transformaciones norex como transforma las coordenadas digamos el cuadril vector espacio-tiempo es x1 entonces esto es importante porque esto me define un cuadril vector y un escalar este es un escalar hay otro escalar que es sencillo que es este vamos a hacerlo así en el caso podemos escribir así dc cuadrado es c cuadrado diferencial t cuadrado menos módulo de delta de r cuadrado si dos eventos el intervalo entre dos eventos pasa en un cierto sistema de coordenadas en el mismo punto o sea digamos los eventos los eventos pasan en el mismo punto o sea que esto va de cero o sea que en ese sistema de coordenadas los dos eventos tienen el mismo punto o sea ese punto está en reposo respecto a ese sistema esto solamente se calcula de esta manera este diferencial de t va a ser llamada diferencial de tau es un tiempo lo que se llama tiempo propio ese tiempo propio se puede despejar de acá y queda este tiempo es invariante o sea esto es en un caso pero en general ese tiempo propio va a tener esta relación bueno va a ser algo de este estilo uno menos delta de r sobre me gusta este diferencial de r o diferencial de t al cuadrado diferencial de t o sea voy a pensar que esa partícula se movió un diferencial de r que es en un cierto tiempo diferencial de t lo factorizo eso me queda algo así y entonces esta magnitud como es proporcional al intervalo es un invariante este es un invariante o sea es una escalada en realidad solo difiere del S que es la raíz y divido a C y la raíz es la raíz porque realmente esto es positivo me queda digamos algo así de este tipo este queda es me queda de r o sea de r a dt es b y va a quedar b cuadrado sobre C cuadrado porque hay que factorizar C también entonces es importante esto ver que este es un escalado con lo cual si tenemos un cuadrivector podemos tener dividiendo ese cuadrivector sobre ese escalado esto va a transformar con la transformación de Lorentz porque este no cambia y este cambia con la transformación de Lorentz entonces esto le vamos a llamar velocidad perdón la velocidad de esa cara le vamos a llamar para diferenciar del b vamos a llamarle u u sub mu de x mu a dt de tau y este también esta velocidad también es un cuadrivector porque es la derivada de un cuadrivector respecto a un escalado queda así el cuadrivector blaymir test imprimar es el tiempo que mide el observador desde el sistema en reposo claro es el tiempo en que el evento está sucediendo es pasar que pasa en el cual el evento pasa en el mismo lugar o sea en el cual está en reposo el sistema por lo observado el mismo punto profe me perdí cuando pusiste que el dr cuadrado vale cero ¿por qué fue eso? este sí sí hay que tener cuidado porque esta es una cosa que es lo que me va a definir si los dos eventos cuyo intervalo estoy calculando pasan en la misma posición esto vale cero claro si pasan en la misma posición yo le llamo a ese intervalo de tiempo tiempo propio estoy por un lado pero por otro lado yo puedo escribir lo mismo digamos llamarle primado si vos querés en otro sistema arbitrario ahí va a haber un delta de reprima distinto quizás no es muy afortunado esto pero estoy ahora sí voy a llamar esto lo deduje de esta manera tiene esa interpretación es el intervalo de tiempo que pasa digamos en el sistema en el cual el evento digamos el reloj de alguna manera está en reposo al sistema de referencia en que estoy usando pero en general va a ser también esto va a pasar lo mismo claro entonces en otro sistema se va a ver de esta manera pero es un es un lo pongo igual ¿por qué? porque esto era igual a esto era un invariante primero primero usé S para definir el delta de tau y después uso S' para definir en general ahora cuando yo divido y uso que este es una partícula que se mueve con velocidad B por diferencial de T entonces factorizo eso factorizo el diferencial de T' y va a quedar algo así bueno en vez de T' llamamos T acá y va a quedar algo así este es el tiempo propio eso nos va a explicar un poco mejor me parece grande pero es es esto yo lo quería usar simplemente para definir un escalar que tiene que ver con un tiempo que es el tiempo propio esto lo llaman conector velocidad acuérdense que cuando uno tiene un cuadrivector la norma y ahora vamos a hablar de norma esto va a ser la norma del intervalo la norma de esto o sea iu imu o imu arriba imu abajo eso es la norma del nuevo cuadrivector y la norma de esto para este caso particular ¿cuánto sale? ustedes pueden calcular ¿cuánto sale? o sea esto está compuesto ¿por qué? lo voy a escribir así ct c diferencial de t sobre diferencial de tau pero diferencial de tau es diferencial de t esto es en realidad de la partícula o sea que es u u por diferencial de t esto se le va a cancelar es esta la parte espacial es temporal y la parte espacial es la más o menos la velocidad sería y si ustedes le haga calcula el cuadrado de esto menos o sea c c c cuadrado o sea este cuadrado por hecho este cuadrado menos este cuadrado eso me da la norma de esto o sea un mu un mu en este caso si uno no hace bien la cuesta va a ser c cuadrado o sea es otro invariante de acá se puede sacar esa cuantita el cuadrado de esto menos el cuadrado de esto me queda solo c cuadrado o sea tenemos dos cuadrivectores y voy a escribir un último cuadrivector que es este y ya con eso voy a hacer esto a ver una onda electromagnética se desplaza tiene componentes no puede ser el campo eléctrico el magnético o potencial vector o lo que es ustedes piensen en la onda electromagnética pero tiene una dependencia que normalmente es e a la i la dependencia es e a la i kr menos omega t ¿sí? en realidad yo voy a poner e voy a poner e a la menos i omega t menos r para poner lo más parecido acá de una forma de escribirlo ¿está bien? esto esto se acuerda en la parte espacial es menos i omega t menos k punto r bueno esto es una fase fase de la onda bueno si esto va a obedecer las ecuaciones del electromagnetismo esta fase tendría que digamos que ser un invariante un invariante relativista ¿sí? voy a lo que quiero es hacer porque todavía no pude no hice todavía eso entonces lo que voy a hacer es esto omega t menos k punto r tiene muy parecido a la forma de un k mu x mu sumado sobre cero entonces ¿quién es el k mu? para que sea igual a esto t tiene que ver con el x cero no c por t entonces k mu va a tener que ser omega c omega sobre c perdón el k cero y el otro si va a tener que ser como está este índice hacia arriba lo voy a poner k arriba hacia arriba es un contra variante entonces es como un vector común este es el k mu espacial y temporal y entonces esto cumple a esto entonces en este caso k mu x mu que simplemente quiere cumple acuérdense cambio de signo de la parte espacial es igual a omega t menos k punto r es importante recordar que omega sobre c que es es otra cosa que es k el módulo del vector de ondas ¿no? se acuerda que de alguna manera k es 2 pi sobre lambda y omega es 2 pi sobre tau entonces tau por c es lambda es correcto entonces esta relación acuérdense que omega 2 pi sobre tau entonces omega c 2 pi sobre c tau es igual a 2 pi sobre lambda la longitud de onda es aquella que se recorre que recorre la luz en la fase digamos en un tiempo en un periodo digamos de la onda c por tau es igual a la onda así que es k bien entonces lo que le estoy diciendo es esto para que satisfaga la ecuación de ondas esto tiene que ser un invariante relativista o sea esto tiene que ser un producto escalar de estos entonces identifico el camu y ahora cuál es el camu por camu o sea el tamaño el el digamos con esta con esta geometría con esta métrica con esta métrica esto cuánto vale bueno ustedes hacen esa cuenta y lo que les va a quedar que esto vale 0 era más fácil ponerlo acá acá es espacial el temporal menos el espacial o sea que esto va de 0 nuevamente este es un número es invariante en todos los sistemas comerciales o sea camu tiene esta buena propiedad es un sumo digamos con la métrica el tamaño de esto es igual a 0 y obedece a que esto es un es un invariante entonces camu es un buen cuadri vector ya está con eso podemos escribir como transforma ejercicio 2 que no sé si tengo el enunciado acá dice acá vamos a escribir como transforma en un sistema inercial o sea mejor dicho en el caso más general recuerden que R' es en un sistema inercial que se mueve con una cierta velocidad D o sea lo primado es el que se mueve con velocidad D y lo que no tiene primado es en S ahora estamos hablando de un sistema espacial que se mueve con velocidad D el sistema primado cualquiera entonces hemos dicho este es un cuadri vector transforma como quien como transforma el uy he borrado en la parte temporal bueno ya la voy a recuperar la parte temporal transforma como transforma la parte temporal de un cuadri vector y la parte espacial como transforma la parte espacial de un cuadri vector así que eso lo vamos a usar que sería acá entonces bueno la parte digamos lo que he borrado es la parte digamos decir era esto pero lo que borré ya es esto 7' la parte espacial es igual a gamma ct menos r.b sobre c cuadrado ese era lo que había borrado ya este con este bueno esta es la forma en que transforma la parte espacial de un cuadri vector la parte temporal de un cuadri vector y la parte espacial del cuadri vector entonces ¿cuál es la parte temporal de este cuadri vector? es omega sobre c y ¿cuál es la parte espacial? es k entonces teniendo en cuenta eso ahora voy a escribir esto y lo voy a borrar voy a escribir acá y ya de esta manera ya estamos terminando esto pero que bien entonces dígame esta es la forma en que transforman la parte temporal ¿qué significa eso? que respecto ¿cuál es la parte temporal de k? sería omega prima o sea la frecuencia de la onda en el sistema primado sobre c de la parte temporal es igual a gamma por ct que es la parte temporal del sistema c prima que sería omega sobre c ¿Blady no te falta un c multiplicando a la izquierda en el omega prima sobre c? o sea porque c por t prima en la transformación no 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 pero todo esto es esto es la parte temporal claro creo que es así menos o sea ct es omega sobre c menos y acá sería la parte espacial que sería k punto p sobre c cuadrado ¿si? ello sería así gamma omega prima sobre c gamma omega sobre c menos k sobre c cuadrado ¿está bien? y entonces ahora sí podemos sacar de acá más sencillito más corto omega prima es igual a omega por c omega menos k punto y eso podemos llamar de beta si ustedes tienen ¿no? nos va a quedar p sobre c porque vamos a llamar de beta esta es la forma que transforma y este es lo que se llama el efecto doble efecto doble el cambio de frecuencia en la onda debido a a que digamos un sistema se mueve respecto al otro o sea cada sistema mide su propia frecuencia la relación entre esas frecuencias está dada por esto eso fue la parte temporal ese es un un plus que tenemos de esto y para la parte espacial ¿qué hacemos? acuérdense que la parte espacial es k nada más k' podría ser la misma ecuación en realidad k.b sobre b cuadrado por b menos acá acuérdense que acá tendría que aparecer la parte temporal que sería ct ¿no? así que va a tener que ser c multiplico por c sobre c me va a quedar gama por c me va a aparecer ct y ese es omega omega sobre c y por c por b o sea que este c se va a cancelar se cancela si no me equivoco es algo así pero en realidad lo más útil no es tanto esto sino definir el vector de dirección de la onda o sea este k lo que hace es define los planos de fase constante y la dirección es perpendicular a ella o sea la dirección es la dirección de k entonces para hacerlo como un vector de dirección dividiría sobre el módulo de k ¿no? todo sobre el módulo de k o sea vamos a definir definimos k prima del vector unitario como k prima sobre el módulo de k y k vector unitario es k sobre el módulo de k ¿sí? y en ese caso es de alguna manera esto que está acá k prima sobre el módulo de k prima era omega prima sobre c debe ser ck prima sobre omega omega prima esto evidentemente también va a ser lo mismo ck sobre omega usando que k prima está dado por esta relación es omega sobre c ¿sí? con lo cual ahora sí vamos a escribir una relación que está escrita en el es n prima lo que se llama aberración o sea cuál es la dirección del rayo luminoso en un sistema o en otro es n prima igual a y va a ser bueno va a ser como si fuera esta dividida sobre el omega prima es esto que está acá ¿sí? entonces va a ser esto que está acá sobre este omega prima porque esto lo dividí sobre el omega prima y multipliqué por c multiplicar por c eso entonces bueno entonces me queda esto acá bueno voy a copiar simplemente esto lo que queda acá más o menos es lo mismo bajame es uno por k versor punto b b sobre b cuadrado eso está digamos en el enunciado y también en la punta y el otro que viene del omega que viene que es por dividir a su por omega menos b punto k versor sobre c bueno esta es la dirección del radio de luz que se llama aberración ya no sé cómo el número de tiempo 2 y 48 empezamos 11 y media 11 y 25 bien quería mencionarles un poquito la otra forma de llegar a este resultado este resultado cómo se llegó simplemente identificando un cuadro de vector para esta fase identificando la parte espacial y la parte temporal acá no hay ningún c porque es ya la componente temporal de ese cuadro de vector lo que era cd pero es este valor y la parte espacial es este lo que era r en x entonces escribiendo correspondientemente cada una de las cosas pudimos lograr a esta relación este vamos a llegar a la misma relación de alguna manera por otro concepto cuál es el concepto de eh composición de velocidades para eso nos va a servir esto la composición de velocidades es esto solamente voy a escribir un poco de esto nada más la otra forma alternativa es composición de velocidades composición de velocidades composición de velocidades bueno es este es el sistema S este es el sistema S en general y y acá en este sistema S hay una partícula que se mueve con velocidad 1 1 entonces ¿cuál es el cuadrilector de esa el cuadrilector de velocidad el cuadrilector de velocidad es no es otra cosa que gama de U por C por el vector U la parte espacial de la velocidad tiene la misma pinta pero acá hay un factor este que depende de de este gama y la parte temporal es C esto es la revisión 12 esto es lo que esto es una forma de escribir esto que está acá el gama sale afuera el gama es esto y me queda C coma U entonces el cuadrilector de velocidades entonces en vez de hacer composición de velocidades voy a considerar ese cuadrilector como se que se ve así en el sistema S como se ve en el sistema S es como decir que yo transformo al sistema S en esa velocidad que lo transformo como un cuadrilector entonces la misma relación vamos a tener parte espacial parte temporal y parte espacial entonces lo mismo hacemos la misma situación acá me quedo solo esta parte acá entonces tenemos que en particular no he definido que era gama de U acuérdense que gama de U es 1 sobre la raíz de 1 menos un cuadrado sobre este cuadrado es medio complicado Queda esto así Ahora Me parece que podemos dejarlo acá Esto en todo caso Lo dejo en el apunte Estamos cerrados Pero me falta Escribir un par de relaciones más Me gustaría escribir U Prima O sea, transformado Este es transformado Este es el que tenemos Este va a ser Gamma de U' C, U' Entonces El tema es encontrar una relación entre este y este Bueno Mejor lo dejamos acá Así Leandro tiene más Más tiempo No sé si Tiene alguna pregunta que hacer O sea La pregunta es ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero es simplemente escribir Primero La ecuación de transformación de velocidad Es general como esta Y segundo Para el caso particular En que la velocidad En que la velocidad Es igual a la velocidad de la luz En la dirección K ¿Cuánto vale El U' Que va a ser la velocidad de la luz En la dirección K' Y esta Es lo que tendría que ser K' O N Lo vamos a llamar En vez de K Es N N Y se puede ser la notación N' Si hacemos Si encontramos la relación entre estos dos Ante transformación de Lorentz Podemos relacionar estos dos Y ahí tendríamos que sacar lo mismo Que está acá Ese es el concepto Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Dani, perdón Cuando definiste abajo Ahí a la izquierda El cuadrivector de velocidad ¿Qué hay abajo En el denominador Dx? ¿O es un Dice C por dt Sobre Bueno Ok Sí Perdón Este Tiene Cuatro partes C diferencial del D Que está acá arriba Y tiene Las otras tres son Diferencial de R vector Que va a dar lugar a este Eso dividido sobre el deltado Como el deltado Es esto que está acá Ah Ok Ok Entonces me queda acá Por eso queda este cercano de U Este está bien Este bien Lo único que falta ahora es Es Digamos Escribir la relación de transformación De la parte espacial y parte temporal De esto Parte temporal y parte espacial Y ya está Ahí vamos a intentar una relación entre U y U' Que es lo que yo Quería encontrar Para encontrar Con este U Y con este U' Encontrar la relación entre N y N' O sea la dirección Cómo se ve la onda electromagnética En un sistema o en otro ¿Está bien? Hasta ahora sería la relación general Esto De transformación de velocidades La que podría encontrar Creo que no Sí ¿Alguna otra pregunta? O sea esta es la parte cinemática Ahora Leandro va Va a dar algo Algo más de esto Una pregunta Capaz que es una pavada Pero no había entendido Por qué Habías hecho el cálculo con K Y no con R Cuando hiciste lo de la onda ¿No? Ah Ok Con esta K' ahí Y pensé que tenía que haber ido R Pero no Acuérdate que la fase de la onda Es que era la Yo pongo un menos acá Y pongo Omega T Menos cada punto de Esto Lo he identificado Como este producto Exactamente Camus De X Acuérdate que el X Es 7 Coma R También es más compacto Menos Perdón acá Menos Porque está abajo No sé Entonces La idea es Esto ¿Por qué debe estar multiplicado? ¿Para qué debe estar? Entonces K' No tiene otra cosa que Va a tener que ser Omega sobre C Omega sobre C Coma K Para la parte espacial No hay problema Que sería Menos K punto R Sí Para la parte temporal Sería Omega Sobre C C T Por Omega sobre C Se cancela la C Y me queda Omega T Ese era el concepto No sé si esto Te responde Pasa que Yo interpreté Que en vez de hacer el cálculo Con K Era con R Como lo tenías ahí R cuadrado en rojo Ah no, no Claro Ah, ok Sí, sí, sí Lo que yo he identificado De estas ecuaciones Así Esta primera Y la segunda Que otra vez La volví a borrar Que es Digamos Sí Es Cómo transforma La parte temporal Y cómo Transforma la parte espacial De un cuadrivector Entonces lo que yo digo es ¿Quién es la parte espacial De este cuadrivector? Es Es R De este cuadrivector ¿No es cierto? Sí Cuando lo pongo arriba Es más R R Entonces Este es cuando La parte La nueva parte espacial Como vector Es la parte espacial anterior Más Toda este Dos cosas Que hay que agregar Entonces lo único que digo es Lo que juega El rol de K En realidad tengo que compararlo Este no con XMU Sino que tengo que compararlo Con RMU XMU Perdón Arriba CT Coma R Entonces Espacial es K En lugar de R Temporal es Omega sobre C En lugar de CT Entonces Acá leo directamente Este es parte espacial Y es K' Es K Ah bueno Y la parte temporal Es Omega sobre C Omega prima Omega prima sobre C Omega sobre C Todo esto que está acá O sea que Solo le doy bola A K' A la MU ¿Perdón? Que para hacer el cálculo Solo tomo K' A la MU O sea K' A la MU Y así Quizás habría que poner Una dotación especial Para esto Pero Para este caso particular Que son unos pocos casos Vamos a usar así Después En realidad Se escribe La transformación En base a un Tensor De transformación Una matriz de transformación Matriz de Lorentz Que serían coeficientes Que bueno Esa es la métrica ¿No? ¿Cómo? Que eso sería la métrica ¿No? Lo del tensor Hace de métrica Digamos Digamos No Es como decir Lo que estoy diciendo Que es X' MU Va a ser algo De este estilo Esto se llama Lambda Muchas veces se le llaman Lambda Lambda Y ahora depende De quien te lo explique Pero es X Esta es una forma De escribir Una transformación En base a Fíjate Que cuando vos Identifiques Acá vas a ver Toda la matriz de Lore Digamos Esta matriz Puede estar llena Como en el caso general O casi llena Y entonces Esos coeficientes Acá Sumados sobre MU Me queda algo Que tiene Dependencia MU Y esto Es la transformación Genial Entonces Lo bueno que tiene Que ahora vos me decís Yo tengo otro Poder vector Que no sea X MU Que sea un B MU O Este mismo Un MU Transforma Como en X Igual Entonces reemplazas así Bien Y así Ese tipo de situaciones La próxima clase Vamos a ver Igual otros Poddirector Pero por ahora Creo que estamos bien Bueno Gracias Ok ¿Alguna otra pregunta? Si no hay pregunta Yo puedo echarlo Lo veo Yo disculpenme Pero No, no Cuadirector Es ¿Quién pregunta? Guadalupe No hay que asustarse Es simplemente para Por eso No es una cuestión De notación así Es para Dos formas De resolver Un dado problema Los invariantes De Lore En sí Son importantes Sabernos Eso es No hay Ninguna duda Este No sé No estamos hablando Mucho de eso Es como un producto Escalar Cuando uno está arriba Y está abajo Es como un producto Escalar Y queda justamente Un intervalo Para las X Pero bueno No se preocupen Martín Garán Pregunta otra vez Claro Bien Solo de que estamos En piraya Tenimos gracia Bien Y por qué Lo tienen Porque es importante La organización Por ese motivo Nada más Bueno Te dejo leandro Bueno Me están dando Un poco más El mouse Bueno El chat Logro estar En un costadito Bien Primero de todo Un par de Conceptos Antes del ejercicio 3 Que era el que iba a dar Porque estuve leyendo Un poco el chat Y vi que Quizás algunos Estaban un poco perdidos Con alguna de las cosas De Las cosas generales De la relatividad Primero ¿De dónde nace La relatividad? O sea ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe la relatividad? Si alguien se anima a responderme Ganaba un punto Después le digo Un punto ¿Para qué? De esto De que la velocidad De la luz Es constante En todos los sistemas Inerciales Ok Eso es una consecuencia En algún punto Pero ¿Dónde nació La idea? ¿Dónde hizo ruido? De repente ¿Cómo pasó algo Y era como Esto no Está mal Esto tenemos Que solucionarlo Porque A veces pasa En ciencia Que uno dice Bueno acá hay un problema No estoy muy seguro Que es Pero vamos a ir por acá Y seguramente se resuelva Y otras cosas Cuando decís No ¿Había una discapacidad En la órbita De Mercurio O una cosa así? Me parece que Eso fue una comprobación Después Particularmente Acá lo tiraron después Bien Leyes de Maxwell Hubo un problema muy fuerte La de mira Que lo estaba hablando Al principio fue Bueno Transformación de Galileo Que es algo que Lo vimos Y no lo vimos Pero vivimos Haciendo transformación De Galileo O sea ¿Qué estamos diciendo? Bueno Si vos estás Parado acá O te estás moviendo En un tren Que va a velocidad constante Tu física es la misma Eso es lo que te dijo Galileo O sea Vos te subís algo A una velocidad constante Está todo bien Están las leyes de Newton Si estás en Sistema de reposo O En un MRU Está todo bien Es lo mismo Que de hecho tiene sentido O sea Lo que decimos es Nuestra percepción De los experimentos Cambia Pero la física detrás Es la misma O sea La naturaleza es objetiva Y es única Si no Si yo estoy en un tren Y existe una física Y afuera existe otra física O sea Podemos volar de repente Porque si me subo un tren La gravedad ya no funciona Porque existe otra física Y eso no está bien Entonces lo que se hace mucho es Bueno Encontramos ecuaciones Que describen la naturaleza Y Lo que pedimos es que sean invariantes de formos Si yo me muevo a otro sistema Como no hay ninguno privilegiado O sea No hay ninguno en el cual valen O valen de una mejor forma Por decirlo de otra manera Si yo me muevo entre esos sistemas inerciales Las cosas son las mismas O sea Tengo que recuperar la misma ecuación Por ahí tengo que cambiar algunas variables Como ya lo vimos con Coordinadas cilíndricas Coordinadas esféricas Todo eso O sea La ecuación vale Pero Tenemos que hacer cambios En las formas y demás Ahora si yo me muevo Mientras la de un poquitito Tiene que ser lo mismo Tiene que valer la misma ecuación Y esto se aplicó a las ecuaciones de Maxwell Que vos podés Obtener ecuaciones de onda con eso Y No había lo mismo Entonces No eran invariantes de Galileo Entonces es un problema muy grande Porque describen bien A las ecuaciones de Maxwell A las ondas electromagnéticas Y de hecho El que solucionó esto Fue Lorenz Por eso le llamamos Transformación de Lorenz Que lo que dijo fue Bueno vamos a hacer una transformación Lorenz era matemático Así que probablemente Su motivación era más matemática Que física Que era bueno Veamos cómo transformamos este Que quede invariante Y Efectivamente Encuentra esas transformaciones En las que Ya los parámetros No le importaban Mucho que el tiempo Variaran esas cosas Era como Bueno en el tiempo Es una coordenada más Chao Entra Después tuvo una interpretación En 1905 Si no me equivoco Que estaba mal De la relatividad Tenía en cuenta Cosas de Deter Y cosas por el estilo Pero que después Que después se entienden Las mejoras De hecho La formulación De las De Lorenz No es tan Bien hecha Por Lorenz Y unos errores Después las corrigen Mitkowski Y Poincaré Que son las que conocemos Más que todo Hoy en día Sin embargo Todo bien Con Lorenz De hecho Tiene un premio Nobel de Física Así que Fue un premio Matemático Y aplicó muy bien En Física Entonces Rápidamente ¿Qué es la relatividad? Es poder mantener Invariantes Ciertas ecuaciones Es poder mantener El hecho De que la naturaleza Es única En ese sentido Un matemático Ganando un premio Nobel de Física Hay de esos casos Pero que No era Químico Haderford Una cosa así Ganó un premio Nobel de Física Y Dijo una frase Así como Entiendo menos Cómo gané Este premio Nobel Que El problema De los átomos Que estaba laburando Él Así que bueno Entonces básicamente Estos son Cambios de coordenadas Lo que te está diciendo Es que antes Nosotros teníamos Unos cambios Que eran muy sencillitos O sea Si yo estoy en mi posición X0 Entonces yo me voy a mover A esa otra posición X1 Ahora estas son Un poquito más complejas ¿Por qué? Porque estábamos en una Coordinadas Euclidias Si no lo que se dice Y ahora esto es Euclidia Entonces las cosas Se vuelven un poco Más bizarras Pero es lo mismo Si nos podemos Extraer lo suficiente Para no tener miedo Es simplemente Una transformación Con efectos físicos Importantes Pero A lo práctico Son transformaciones Un poquito más complejas Pero transformaciones Bien Y con toda transformación Por lo general Trae paradojas O sea Cuando vos cambias Un poco un paradigma De repente Como dices Che Esto que es obvio No es obvio Bueno Está bien Nos movemos ahí Pero ahí de repente Un montón de cosas Que son obvias Ya no son tan obvias Y en esto lo que existe Es lo que se llama La paradoja de los gemelos ¿La conocen? Sí Hoy de hecho La charlamos un poco En la teórica Perfecto Entonces me podés contar Más o menos Cómo es Más o menos O sea Uno se va Creo que Él decía Que se iba a la luna Y entonces Ahí Resulta que Desde la tierra Había pasado Un año Y después Como que A la vuelta No sé Como que habían pasado Siete Y no sé qué Pero No me acuerdo Bien Punto por la valentía Esto estamos sumando puntos Porque si hablan Después hay una sorpresa Al final Pero solamente se revela Si participan Ya van dos puntos Bien Sí Voy a reformular Un poquito La paradoja De los gemelos Porque sí son Hace mucho tiempo Pero la voy a comentar Más o menos Bien Tenemos dos gemelos Básicamente Están en un planeta Tenemos a Luke Y tenemos a Leia Entonces ¿Qué es lo que pasa? Bueno Leia tiene que ir a buscar Algo a Alderaan O a donde estaba Alderaan Porque lo destruyen Esta clase Tiene muchos spoilers Si no vieron Star Wars Véanla Y Vivan con esos Spoilers Ya tienen que haber visto Tiene muchos años Bien Entonces bueno Uno de los gemelos Se agarra Se va Quiere ahorrar un poco De combustible Entonces No usa La velocidad lumínica Sino que ponele Que usa Tres quintos De la velocidad lumínica Porque en realidad Este es un universo Donde hay Descubrieron que en realidad No nos podemos subir A la velocidad lumínica Pero bueno O sea La velocidad lumínica Se arregla un poco menos De eso Entonces ¿Cuál es el punto? Ley entonces Se va a estar Alderaan A buscar algo Y vuelve Bien Entonces Master Einstein Nos dice que si dos gemelos Has de tener Una paradeja Obtener debes ¿Cuál es la paradoja? Estamos viendo hasta ahora La contracción del tiempo O sea Si yo tengo un relojito Acá en la tierra Y estoy controlando el tiempo Yo voy a ver El tiempo de la otra persona Está viajando Luke va a decir No Leia tiene un cronómetro Que atrasa En relación con el mío ¿Por qué? Porque está viajando Muy cercana A la velocidad luz La paradoja viene Con lo siguiente O sea Si Leia vuelve Después de No sé A esa velocidad Particularmente Encontré las cuentas Vuelve después De diez años O sea Tomó cinco para ir Y cinco para volver Entonces Para que después Ha pasado O sea Luke dice No va a pasar un ocho Para vos Vos sos más joven que yo Ahora Ya no somos gemelos O sea De repente nacimos gemelos Pero ahora Somos más chicas Pero Leia puede decir No Yo me quedé quieta Todo el universo se movió En un capítulo de Futurama Que dicen La nave no se mueve El universo La nave mueve el universo Y es eso Podemos pensarlo Tipo Todo el universo se movió Entonces Leia dice No Para vos te moviste A una velocidad relativista Vos sos más joven ahora que yo ¿Por qué? Entonces Tiene más viejo al volver O sea En el reencuentro de los gemelos Algunos tienen razón La relatividad es una cosa media rara ¿Qué es lo que piensan? La relatividad es media rara Y tiene estas cosas raras Pero como no nos podemos subir A velocidad tan alta Nunca lo vamos a ver Puede ser El más joven más joven Que el más viejo Que el más joven Digo Todos tienen razón Desde su sistema de referencia Bien ¿Alguien más piensa que La relatividad en realidad Tiene una solución? No es simplemente Un acto de fe De bueno Está bien Estas cosas pasan Pero funciona Una pregunta Para poder Tirar una mentira elegante Digamos De la paradoja Más allá de que Desde su sistema de referencia Los dos consideran Que el otro Se está moviendo Pero la energía La tengo yo No el otro Es una flayada No sé Pregunto Va a haber una cosa Que no viene por el lado De energía Pero de esto Lo tengo yo Y no vos Pero pensalo En que en realidad Vos no podés asegurar Que ninguno de los dos Sea el que se está moviendo O no Digo Nosotros estamos quietos ahora Y No En realidad no Va Creo El universo Se puede estar moviendo La tierra Y esto de repente Es Es complicado Asegurar Porque si yo te digo Bueno Leia fue la que Se fue a Alderaan Y es la que Obviamente se está moviendo Ahora te digo No, no Mirá En este universo Lo que pasa es que La nave mueve a todo el universo Entonces la nave se quedó quieta Y el universo se movió Entonces Luke es el que se está moviendo No tenés forma ahí De decir Bueno Tal o tal Es el que se está moviendo Posta Eso es lo que decís Con No hay Observadores privilegiados No hay un Inercial Que sea más inercial Que el inercial O sea Todos los observadores Que están en un sistema inercial Ninguno es privilegiado Por sobre otro ¿Se entiende eso? Sí, sí Perfecto Bueno Bien Esto fue algo Que tuvo unos días Un tempito Con dudas En la física Era un problema también A resolver ¿No? Porque Es una contradicción Para los que creen Que no tienen solución Tipo Bueno Era un medio rara Simplemente Y No Hay que tener un poco de fe Y hay que saber Que estas cosas Se resuelven Entonces Efectivamente Cuando vuelvan La duda va a ser Uno es más viejo Objetivamente Que el otro Los dos están igual Uno es más joven Que el más joven Para empezar Lo que tenemos que ver Es lo siguiente Esto que están viendo acá Para los que no lo hayan visto Es lo que se llama Un diagrama de Mikoski Es muy raro esto Porque Es de las pocas veces Y esto A pesar de que quede grabado Lo voy a decir Con mucho cariño Uno usualmente Le tira a los matemáticos Que la forma complicada Ver ecuaciones Y esto es una forma Muy sencilla De poder ver esto De la contracción del tiempo De la contracción del espacio Y todas las demás cosas Y le hizo un matemático Es una forma muy sencilla De verlos en ecuaciones Así que Nada Quitando los Algunos prejuicios Con los matemáticos también ¿Qué es lo que queremos ver acá? Queremos ver Un simultaneidad ¿Qué cosas están pasando Al mismo tiempo En distintas partes? Pese a que quizás No lo vemos ¿Qué es esto? Tenemos un gráfico Estamos en una sola dimensión De X Y Hacia arriba Esto va a ser el tiempo O sea Si yo me muevo Por esta línea de acá Lo que va a estar pasando Si yo me quedo en el eje Y Por así decirlo Me estoy quedando quieto Estoy avanzando en el tiempo Nada más Yo me estoy moviendo acá O sea Voy a tener que moverme De esta forma Porque el tiempo avanza No me puedo mover Todo por acá Pero sí puedo decir Que toda esta línea O esta línea Son efectos simultáneos O sea Yo estoy sentado acá Y allá hay un edificio Y ese edificio Está en esa forma Y eso es simultáneo Esto está todo en la misma línea Yo para llegar ahí No voy a moverme En esta línea Voy a tener que Moverme en el espacio Y en el tiempo Hacia arriba Pero en simultáneo Si ponemos pausa Está todo así Como lo estamos viendo ahora En el alrededor Todo eso es simultáneo Ahora simultáneo Nuestro Sistema de referencia Todos estamos Dentro del mismo sistema De referencia Dentro de todo Entonces por ejemplo El A y B Sea lo que sea A y B Evento A Evento B Son simultáneos Para El observador O Ahora Si vos te pones En otro frame Si vos te pones En otro En el que estás Moviéndote A otro tipo De velocidad Tú dirías simultáneidad Y cambia Lo que haces Es dibujar de esta forma Los ejes Donde ahora Esto es el X Y esto es el T Y las líneas de simultáneidad Son estas de acá Entonces Fíjense Que es un poco raro La simultáneidad En la actividad Raro para la intuición nuestra Porque por ejemplo Lo que Luke Vería como Que primero ocurre A Y después ocurre Y Perdón Que primero ocurre C Y después ocurre D Para Leia Están ocurriendo En el mismo momento Son eventos simultáneos ¿Sí? ¿Eso se entendió? De la misma forma Lo que Para Luke Son eventos simultáneos Que son A y B Para Leia Primero ocurre A E y B La línea acá Y después va a ocurrir A ¿Me siguieron hasta ahí? Bien Esto es importante Es un poco raro Porque de repente Ya la simultáneidad Ahora depende mucho De donde me estoy parando Depende mucho más que antes Quizás Entonces Si nosotros Queremos graficar Desde el punto de vista El cronómetro Que tiene Luke Y el cronómetro Que tiene Leia Entonces Voy a ver dos casos De esto Para poder saldar Esta paradoja El primero es esto Si yo Pongo un cronómetro En la La Tierra ¿Sí? Yo me quedo en Tatooine Con un cronometrito Esta línea O sea Luke se va a estar moviendo Solamente en esta línea ¿Por qué? Porque no se está moviendo Él está en Tatooine Se quedó ahí esperando Diez años Se va a estar moviendo De esta forma Y Leia Lo que hizo fue Tomó Tres años Se fue a tres años luz Tomó Cinco años Hizo Truc Fue hasta ahí Hizo lo que tenía que hacer En Aldera Agarró y volvió Hizo muy rápido Una cosa y la otra Bien Después Este es El sistema de referencias Y luego Lo voy a comentar después El sistema de referencias Por ahora En Pokémon Se ve medio borroso Pero por lo menos Lo tenemos más cerca Bien Primero de todo ¿Cuál es el primer punto Que ven acá Raro Con el sistema de referencias Que tiene algo que ver No con la energía Pero con eso que dijeron Que no sé quién lo dijo De yo tengo esto Tengo el poder ¿Alguien ve acá Algo un punto Algo que digas Acá hay algo raro Así como Medio rápido ¿No? Ahí se animó Pregunta ¿Cuáles Las líneas azules De las líneas rojas? O sea No entiendo muy bien El gráfico Las líneas Azules y rojas No les devuelvo Por ahora Pero son básicamente Son líneas de luz Esa zona 45 grados Acá dijeron El punto 4 ¿Vos qué decís? El punto 4 Es algo raro O sea Estaba tratando De entender Por qué O sea ¿Cuáles son Los dos viajeros? O sea Uno hace ese recorrido De la línea negra Y el otro Simplemente se queda El otro está acá O sea El otro El que no viaja Se está moviendo En el tiempo Nada más El otro se está moviendo En el espacio Y en el tiempo Y Líneas rojas Y líneas azules Por ahora No les den importancia Las líneas grises Son líneas De simultaneidad ¿Sí? Un sistema simultáneo Que sea una línea Son 8 años No entendí bien Eso Igual tienen razón acá En el punto 4 Hay una cosa ¿Cómo cambias de frame? Cuando haces esto Al ir y volver O sea Vos tenés una aceleración ahí Vos estás yendo a una velocidad Y de repente desaceleraste Te fuiste para el otro lado Y ahí aparecen los efectos En ese cambio Vos tenés ese efecto Ahí Ya no hay duda Que Leia La que se está moviendo ¿Sí? Si el universo Se estuviese moviendo En un momento Luke va a sentir Como algo que pasó Que es el cambiazo De que Leia Empezó a ir para el otro lado Pero como es Leia La que se está moviendo Muy bien Muy bien Eso que ven De esa hilera Hay dos eventos Que son simultáneos El punto 4 Para hacer algo rarísimo Que es Esta línea de simultaneidad Se choca con esta línea De simultaneidad De repente Que es el cambio de frames En un punto Vos estás yendo En ese prima Y de repente Te fuiste a ese prima Prima Entonces es como Que hiciste un salto De Bueno Estás en 3.2 De tiempo Y te fuiste a 6.8 Así De una Entonces Es rarísimo Entonces Ahí zanjas un poco La paradoja Que es Vos no te cambiaste No quedaste en un solo sistema Hay algo de no inercial Ahí Ahora Quedémonos en otra O sea No miremos Este cambiazo Leía agarra Sigue Y es como La historia Que contaba Cabral De ese pueblo Que solamente tenía Una calle Con un solo sentido Entonces la gente Que se iba No podía volver Entonces Supongamos que Leía agarró Empezó a andar Y siguió Eternamente Y siguió Entonces nos quedamos Como extendiendo Esta línea Entonces ya no vamos A tener problema De Que hay un sistema No inercial En el medio No hay una aceleración En el medio O sea Simplemente Se quedó con esa velocidad Eternamente Pero se quieren Seguir comunicando Entonces Acá es donde Entran estas líneas Se pasan Pulsos de luz Porque pueden pasarse Pulsos de luz Entonces Fíjense Que acá se zanja Un poco La La paradoja también ¿No? Porque La luz Tarda un tiempo En llegar Entonces fíjense Las líneas rojas Son los pulsos Que le manda Luke A Leía ¿Sí? O sea Leía se está moviendo Y Luke agarra Y en el año 1 Le manda un pulsito Donde dice Le, ¿cómo andás? Tipo Me compré un droide En el año 2 Che Estoy buscando a mi viejo En el año 3 Che Maté a mi viejo Entonces Le manda pulsito de luz Con esa información Y Leía Los va a recibir En un cierto tiempo Porque tienen que alcanzarla Y Leía También Cuando cuentan Su cronómetro El año 1 Le van a dar Hey, ¿cómo andás? Casi llego a Alderan En el año 2 Che Creo que me pasé No sé No encuentro a Alderan Parece que lo rompieron Etcé Fíjense Haciendo la línea de campo Lo que manda en el año 1 Le llega en el año 2 Esto por eso elegí O sea Un gamma de 5 cuartos Y una velocidad de menos 3 quintos O sea Está especialmente elegido Entonces Lo que Luke mandó en el año 1 Leía lo recibe en el año 2 Entonces Leía dice Che, estás atrasado Tipo Al segundo año Me llega tu mensaje El año 1 Y Luke puede decir Exactamente lo mismo Es tipo En su año 2 Va a recibir Lo que mandó El año 1 Ella Entonces Imagínate que si mandás Porque claramente Los mensajes de Star Wars Son con el video Entonces los dos Van a estar viendo Que el otro Es el que está Atrasado Entonces Hay una paradoja acá Los dos están viendo Lo mismo Los dos están viendo Que el otro es más joven Que el otro es más Estaba pasando Por un momento anterior ¿Sí? Eso quedó ¿Se entendió eso? Entonces Bien No hay paradoja Igual pregunta ¿Por qué esas líneas No son las de Simultaneidad? O sea Donde el tiempo Es cero O sea El intervalo de tiempo Sería como cero ¿No? Vamos a ser Como que La luz no viaja A velocidad No instantáneamente Sino que Va No tiene como Otra inclinación Ok Las líneas de la luz En los conos estos Quizás vieron El cono de luz Son a 45 grados ¿Sí? Siempre Es este cosito acá 45 grados De simultaneidad Fijate que de hecho Tiene una pendiente Mucho más abrupta Las grises estas Que son de simultaneidad O sea La luz Ah, ok, ok No hay simultánea No sé si tendrías un problema De hecho Todo lo que hizo La de Uribe hasta ahora No valdría Hacíamos un canileo Básicamente Lo mencionó Entonces Siempre cuando hacen Estos conos La luz Va a 45 grados Voy a 45 grados Para un lado O para el otro Pero es 45 grados Siempre Las líneas de simultaneidad Van a defender De qué velocidad Vos tengas O sea Con este B Estas son tus líneas De simultaneidad Mientras más aumenta tu B Más te vas como Acercando A los 45 grados Hasta que llegas a La línea de 45 grados Que es la luz De hecho fíjense Que para la luz Todo su trayecto Es simultáneo Es una de esas cosas Que pueden decir A la gente Cuando le dicen Ah, físico Relatividad Argentina Maradona Físico Relatividad Y le tiran Sí, sí Para la luz Todo simultáneo Pero es importante Notar eso O sea No está haciendo Simultánea la luz La línea de simultaneidad Tiene una pendiente Mucho más Menos abrupta ¿Eso se entendió? Sí, sí Genial O sea que las líneas De simultaneidad Depende de qué velocidad Vayas vos Claro Como que no es No es necesariamente Claro Ok, ok Acá lo que graficamos es El cronómetro Se quedó en el lugar Fijo Ok La simultaneidad Va a ser Como Se inclina esto ¿No? Claro Se va como Cerrando más Mientras más rápido Está yendo Claro Lo máximo Podés llegar Es a 45 grados Donde T y X Se cortan Y es justo La del cono de luz Ok Ok, perfecto De hecho Fíjense Que Si miramos Este es El frame De La nave de Leia Solamente que cuando volvió Lo dejó Que siguiera andando Porque si no El reloj Va a estar En un sistema Vinencial En algún momento Entonces En ese sistema Efectivamente Ve que el encuentro Ocurre a los 12 años y medio Está efectivamente Viendo lo distinto Ese sistema Y la línea de simultaneidad Fíjense No sé si se ven bien acá Estas grises Son otras Porque mi reloj Ahora está en otro lado Está en el que Se está moviendo A velocidad De 3 quintos De la velocidad De luz Entonces La línea de simultaneidad Es la forma Que encontró Minkowski De poder expresar Esto De una forma gráfica Y más sencilla Pero van a depender De la velocidad De qué Y de lo que estás comparando De la partícula Se está moviendo En comparación Con Dos Es una forma De verlos Como los dos frames En un solo Gractor ¿Entendido eso? Un último detalle Que me parece interesante Mencionar Fíjense Que Luke y Leia Una de las cosas Que pueden decir Es Bueno Yo estoy recibiendo Un mensaje tuyo Cada dos años ¿No? O sea El año 2 Recibe el del año 1 El del año 4 Recibe el del año 2 Y a Leia le pasa lo mismo ¿No? El del año 2 Recibe el del año 1 El del 4 Recibe el del 2 Y hace Ahora fíjense Que cuando Cambia Leia Y empieza a volver De repente empieza a recibir Dos mensajes por año ¿Sí? Le pasa lo mismo Luke Y le pasa acá en realidad Esto es Por la forma De que cualquier tiempo Pero fijémonos en Leia en particular Fíjense como acá Estamos recibiendo Una frecuencia De un medio por año Y de repente Pasamos a una frecuencia De dos por año De dos por año Perdón ¿A qué le suena Con lo que ya venimos viendo? Estos cambios de frecuencia O sea Me suena que Claro Si te alejas No es lo mismo Que si te acercás Como Suena como un efecto Doppler Sí ¿No? Que de hecho es El efecto es Entonces Estos gráficos También podemos ver Trazando las líneas de luz El efecto Doppler Que estaba explicando La divina antes Bien Para terminar Para que puedan hacer El fin de semana Es cuando todos se ponen Ay no Nos voy a decir Hasta qué ejercicio De la vida Pueden hacer Eso probablemente Lo dice Maxi Pero Yo me voy a quedar En el lado positivo Que también es algo Que lo charlamos con Maxi Y es No sé si conocen Pero existe este juego Este es el premio Muy bien participaron Aplausos para ustedes Así que Tienen el premio Que es Se llama A slower speed of life ¿De qué trata el juego? Es muy sencillo Vos lo que tenés que hacer Es Vas agarrando En un mundo 3D De este estilo Unos orbes Ahora Mientras más orbes agarrás Lo que va haciendo Es achicando La velocidad de la luz O sea Hace que la velocidad de la luz Pase De ese número gigantesco Que decía Vladimir Por el cual Mucho tiempo No nos dimos cuenta Que existía Y lo empieza a achicar Entonces de repente En teoría Nos estamos acercando A la velocidad de la luz O sea Empieza a ver Efectos relativistas En el juego Y nada Es un juego muy interesante De ver Es un juego muy interesante De jugar Así que ahí En el chat Maxi les dejó El link Pueden jugarlo Es una forma muy entretenida De Está desarrollado por Estudiantes Y docentes del MIT Si no me equivoco La página lo dice todo Así que Nada Aparte Se puede jugar Y se puede Aprender relatividad Al mismo tiempo Así que bien Era eso ¿Hay alguna duda? Voy a ver Las visuales Ahí Es sensible Yo solo jugué Y me dolió la cabeza Ah sí Yo tengo la pie Reflex en los Claro Bien Entonces yo les hago La última pregunta Ya que no hay dudas Hay una canción De Cerati Que tiene un error Fuerza natural Si no me equivoco Se llama ¿Alguien la escuchó Y sabe cuál es ese error Después de esta clase? ¿Nadie sabe por qué no la escucharon? ¿O nadie sabe por qué no me entendieron? Por ahí podrías decir qué dice La canción Hay una frase que dice en un momento Todo se aleja de mí Todo se vuelve azul En realidad tendría que decir Todo se aleja de mí Todo se vuelve arrojo Así que nada Punto en contra para Cerati Igual lo perdonamos Porque Cerati Pero Pero bueno Listo Con eso concluye la clase Espero haberle sacado un poco El miedo que solamente infunde Relatividad La primera O la segunda O la tercera O la décima vez que lo vemos Y Nada Era eso Ahora sí Termino la clase Gracias 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 Gracias.